La directora del Servio del Organismo Regional, Isabel de la Vega, se reunió con las dirigencias de los grupos organizados y junto al alcalde de Quellón anunció la disponibilidad de un poco más de 8 hectáreas para levantar aproximadamente 600 soluciones habitacionales. Líderes sociales valoraron la gestión de las autoridades y el MIMBO para lograr este anhelado avance en la casa propia. De llegar a todos los rincóns nosotros tenemos que llegar a las 30 comunas de la región y Quellón es una de ellas. Empezamos a trabajar el año pasado con ellos e hicimos dos compromisos. Uno, organizar la demanda pensando en terreno serbio y constituir los comités en una resolución con plenación que esa ya fue la que se hizo el trabajo del área social nuestra de la municipalidad y del equipo serbio de la provincia de Chiloé hicieron ese trabajo y hoy día les venimos a presentar la resolución donde se postularon 11 comités y se ordenaron en plenación que agrupan a 420 familias. Eso por un lado. Ahora, esto no implica que si aparecen nuevas familias, nuevas demandas no vamos a trabajar en una segunda resolución. Y una vez atendida la primera, pasamos a la segunda. Segundo compromiso era el cómo levantamos y cómo nos comprometíamos a levantar iniciativas que pudiéramos desarrollar aquí, concretar aquí en la comuna y hoy día veníamos con dos noticias, un terreno serbio que se hicieron los estudios, todos los estudios y permitió que se pudiera destinar a construcción de viviendas en altura y ese terreno lo estamos destinando y en una cabida de 280 departamentos aproximados. Ese terreno tiene además otra particularidad que es el ministro lo seleccionó para los pilotos que vamos a hacer con viviendas industrializadas, acción directa a serbio. Las bases generales ya están en la Contralería y aprobando esas bases, ya hacemos las bases especiales para el llamado de este terreno. Una veintena de representantes de comités de la vivienda se reunió con la directora del Servido de los Lagos, Isabel de la Vega y el alcalde de Quellón, Cristiano Ojeda para conocer los detalles de la primera resolución de prelación de los comités de vivienda para que ordenará el acceso a los futuros proyectos que ejecutará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la disponibilidad de los terrenos en el radio urbano para este objetivo. Bueno, muy feliz y emocionado incluso por esta noticia que vino la directora regional de Servio también con su equipo y que también nosotros estábamos gestionando con el ministro Montes porque se ha priorizado Quellón. Tenemos dos terrenos hoy día favorables con el banco de suelo uno es un terreno, un paño que es de Servio de 3,5 hectáreas cabida para más de 200 viviendas que son en tipo departamento y eso es una gran noticia pero también se está adquiriendo un terreno cerca de la 11 de septiembre por 4,5 hectáreas más menos y eso es fantástico porque en la primera prelación ya hay 420 familias que estarían beneficiadas y esto daría cabida justamente para esas 420 y también para el programa que es de reedicación de su vida y alta así que es fantástica la noticia. Las autoridades en conjunto con los dirigentes se muestran felices y esperanzados por la realización de estos proyectos que ayudarán a paliar el déficit habitacional de la región. Feliz porque tenemos un grupo de socios amplio en nuestro comité y yo creo que esta noticia le va a venir muy bien ya que tenemos prácticamente 6 años trabajando y después de 6 años poder tener esta noticia que tenemos dos terrenos para poder construir 600 viviendas para familias es súper importante y obviamente contento y yo creo que es lo que todos los dirigentes que están acá tenemos el mismo sentimiento porque trabajamos por nuestra gente y llevarle esta noticia a ellos es espectacular. Nosotros llevamos esperando 9 años a que nos dieran esta buena noticia de poder tener sobre todo las tierras que son los primeros que tienen que estar en manos del Estado para poder postular a viviendas. Muy feliz, es una noticia maravillosa porque la verdad que hoy día nos cambia la perspectiva y nos cambia el pensamiento en cuanto a que nuestra vivienda se acerca mucho más hacia nosotros.